de 22, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridas niñas y niños del segundo año de escolaridad. Yo soy la maestra Keila Rojas y en esta oportunidad vamos a avanzar un contenido en el área de ciencias naturales. Recursos naturales y su uso racional en equilibrio con los ecosistemas y las necesidades de la población. Comencemos. Muy bien, ahora todas y todos debemos estar muy atentos porque vamos a aprender tres reglas de oro sumamente importantes las cuales debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Nuestra regla número uno es reciclar. Muchas veces solemos botar la basura en un solo contenedor, cuando lo ideal es dividir la basura en diferentes botes. Por ejemplo, los plásticos como esta botella y algunas bolsas que ya no tienen reutilidad deben ir en un bote aparte. Aparte deben ir los vidrios, aparte deben ir lo que son los papeles y cartones y aparte deben ir lo que son los residuos orgánicos. En este caso yo voy a comer este plátano y después la cáscara lo debo botar en un bote aparte. No puedo mezclar la basura. Nuestra segunda regla de oro es reducir. ¿Qué debemos reducir? El consumo de lo que son, por ejemplo, las bolsas plásticas. Muchas veces vamos al mercado y las caceritas nos dan en una bolsa la zanahoria, en otra bolsa la alberja y de esa manera generamos muchas bolsas de plástico, las cuales contaminan el medio ambiente. Lo ideal es utilizar bolsas de tela, reemplazando lo que son las bolsas de plástico. También debemos reducir lo que es el uso de aerosoles. Muchas veces los utilizamos para que nuestros cuartos huelan bien, cuando lo ideal es ambientarlos abriendo las ventanas. De esa manera cuidamos el medio ambiente. También debemos reducir lo que es el uso excesivo de la electricidad. Muchas veces encendemos la luz de la cocina, de la sala, de nuestra habitación y no nos encontramos en todos esos lugares. Por ello debemos apagar las luces de los lugares en los cuales no nos encontremos. Ahora, por último, tenemos la última, la regla de oro, que es reutilizar. Por ejemplo, estos frascos de vidrio yo no los puedo botar, los puedo reutilizar, ¿verdad? Aquí puedo guardar cereales, los puedo utilizar en la cocina. También las botellas plásticas para llenar agua, las puedo reutilizar. Puedo reutilizar también los cartones para hacer lo que son manualidades, hacer origami con las hojas de papel. Hay diferentes formas en las cuales podemos reutilizar, ya sea vidrios, plásticos, papel. Y de esa manera cuidamos lo que es el medio ambiente. Muy bien, ahora vamos a pasar a aprender qué son los recursos naturales. A ver niños, ¿qué serán los recursos naturales? Los recursos naturales es todo lo que se encuentra en la naturaleza y lo podemos utilizar. Y los recursos naturales se dividen en dos. Los recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos que tienen un ciclo. Por ejemplo, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al reproducirse, ellos se están renovando, ¿verdad? No se agota. Por ejemplo, igual lo que son las plantas y los árboles. Igual tienen ese ciclo. Nacen, crecen, se reproducen dejando una semilla y mueren. Por eso es que no se agotan. En eso también está lo que son las frutas y los vegetales. Tenemos una semilla, ¿verdad? Y constantemente vamos plantando para tener constantemente frutas, verduras, según también la temporada. Luego tenemos los recursos no renovables. Estos son aquellos que se agotan. Tenemos lo que es el gas, el petróleo y los minerales. Por ejemplo, en las minas, las personas extraen todos los minerales y esta mina no puede volver a generar otros. Queda abandonada una vez que han extraído todos los minerales que esta tiene. Esta es la diferencia que no debemos olvidar entre recursos renovables que no se agotan y no renovables que sí se agotan. Y por eso debemos cuidarlos. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué factores afectan al equilibrio ecológico? ¿Qué es lo que afectará a lo que es la madre tierra y todos los sistemas que en ella habitan? Tenemos el crecimiento tecnológico e industrial desmedido. Como vemos, las industrias van creciendo. Las fábricas contaminan el medio ambiente. Y muchas veces la ciudad, como ven, se va expandiendo más y más. Y para que se vaya expandiendo, también van talando árboles. Entonces, el campo ya se va quedando más, más y más pequeño porque las ciudades se van expandiendo más y más. De esta manera afectan lo que es los ecosistemas. También tenemos la deforestación. Como pueden ver en la imagen, están quemando lo que son los bosques, están talando los árboles. Y cuando esto ocurre, mueren bastantes animales y también lo que es la vegetación, las plantas, los árboles que nos dan oxígeno. Tenemos también la contaminación. ¿Cómo está el planeta tierra, niños? ¿Feliz o triste? Está triste porque hay humo, hay basura en todo lugar. Las personas muchas veces nos olvidamos de aplicar las tres reglas de oro que aprendimos al inicio. Nos olvidamos de reciclar, de reutilizar y de reducir. Y por ello, las ciudades terminan totalmente contaminadas. Los animales, las plantas mueren a causa de la contaminación. Y nosotros también nos daña a nuestro sistema respiratorio y a diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos ahora cuidar y proteger los recursos naturales y por ende la madre tierra? De la siguiente manera. Cuidando el agua. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el grifo, debemos abrirlo no de golpe, ¿verdad? También podemos reutilizar, aplicar lo que es esa regla de oro. Reutilizar el agua, por ejemplo, de la lavadora. La podemos, que toda esa agua salga en otro bañador. Y ese bañador, esa agua que ha salido ahí, la podemos utilizar para lo que es baldear los inodoros, ¿verdad? De esa manera estamos reutilizando el agua. También debemos cuidar las plantas. No debemos talar los árboles. Muchas veces sabemos que la madera es útil, ¿verdad? Para hacer muebles, las hojas, por ejemplo, las hojas bond. Pero si alguien tal un árbol, ¿qué debe hacer? Debe volver a plantar otro. También debemos regar lo que son las plantitas. Cuando vamos al parque, muchas veces correteamos y pisamos las plantas. Y eso no está bien. Lo que debemos hacer es regar las plantitas, cuidarlas mucho. También debemos cuidar a los animales, porque son parte de la madre tierra. Debemos darles comida, darles mucho cariño, darles agua, brindarles todos los cuidados y no maltratarlos. También debemos ahorrar la energía. Lo que mencionábamos al inicio, reducir, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que son los focos ahorradores. También debemos apagar las luces de las habitaciones donde no nos encontramos, ¿verdad? Debemos apagar la luz de la cocina en caso de que nosotros ya estemos en la sala, por ejemplo. No debemos dejar las luces encendidas de toda nuestra casa. También desenchufar aquellos electrodomésticos que no estemos utilizando. Ahora, también no debemos olvidar las tres reglas de oro. Debemos cumplir lo que mencionábamos al inicio. Debemos reciclar, debemos reducir y debemos reutilizar. De esta manera, la madre tierra y todos los ecosistemas que en ella habitan estarán muy agradecidos. Bueno, mis queridas niñas y niños, llegó el momento de despedirnos. Espero que todas y todos hayamos podido apropiarnos de este contenido tan importante y no olvidemos cuidar a la madre tierra y todos sus recursos. También no olvidemos que debemos protegernos contra el COVID-19, vacunándonos y tomando todas las medidas de bioseguridad. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal! Gracias.